¡Suscríbete al canal! Yo no sé si alguna vez en su vida dejaron ir al amor de su vida porque pretendieron pensar que eran más importantes de esa persona y que se merecían a alguien más, a alguien mejor. Pasa el tiempo y no encuentran el amor, no lo vuelven a encontrar, como aquel que dejaron ir alguna vez. Y entonces de eso trata esta canción, se plantea uno esa posibilidad de decir cómo hubiera sido. ¡Bravo! 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 La estrella de tu vida fue tu herido Aunque no fue siempre De que hubiese como si hubiera sido Pero no hubiera pensiste Con tu corazón No hubiera pensiste ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!